¡Wow! ¡Qué partido! ¿Qué estaba comentando? Tengo, me siento honrado, feliz. Primero, bueno, a Rosa la he tenido aquí, además a Rosa, yo apuesto a Rosa, cada vez que haga, a Rosa, voy a Rosa. Y a Carolina, bueno, yo la he perseguido, le he prometido, te he prometido que te de olvido, nada, no quería venir para acá, hasta que por fin. ¡Ay! Te haces de rogar, Carolina. ¡Sí! ¡Qué malo pomo, qué malo pomo! Y bueno, eso era, te promete, lo que sea, y bueno, al fin, ambas se vistieron de vino tinto. Aquí estamos, por buenas noticias, pero conectadas. Claro, conectadas con las buenas noticias que tenemos hoy, Día del Periodista. Día de ustedes. Día de todos, feliz día, Kiko, gracias por la invitación. Porque en ustedes está el canal, y en el canal están los periodistas de todos lados, y estamos todos celebrando un oficio complicado. Este es un oficio muy difícil, no solo que el periodista tiene que, hay una guerra, un tiroteo, y tiene que cubrir la cosa. Y aquí, me acuerdo Carlos Moro en Tacoa, ustedes estaban muy jóvenes. Tacoa se quemó y mandaron a Carlos, y no lo vimos más nunca. Claro, fallecieron. Sí. Y Virgilio, que murió el 27 de noviembre en la carrota, en plena ejecución del oficio. Pero no vamos a hablar con Satchel. Están en esos momentos cruciales para esto. Carola, ¿dónde viste el juego de ayer? En mi casa, en mi casa sola, mientras hacían los oficios. Lamentable, pero mis gritos creo que se escucharon en todos. Los niños gritaron, bueno, que eso, una loquera, pero qué bueno, ¿no? De la emoción. Sí, sí. A mí me pasó algo particular, porque viendo el juego se va la señal que estaba viendo, y lo que hacía era escuchar. Entonces, imagínense allí la narrativa de cómo avanzaba Salo por ese penal, y yo rogando. Los cinco minutos. Los últimos minutos fueron horribles. Los cinco minutos de Rosa, los cinco minutos finales. No, eso fue de angustia. Mira, no acto para cardíacos. Yo de verdad que estaba así, y con los niños nos agarramos de las manos viendo. Porque ahí como que México lo dio todo al final para tratar, ¿no? De igualar, pero bueno, menos mal. Sonó ese pitazo y ganamos. ¿Cuándo pararon el penalti? No, un ángel romo, de verdad. No, pues, muy emocionado. Romo, destacado, destacadísimo romo. Y lo que también me gusta es que, bueno, la Binotinto supo mantener su humildad. Ellos dijeron, sabíamos que México era un gran rival. Nunca le habíamos ganado a México. No lo subestimamos, nunca le habíamos ganado, pero fíjate cómo la prensa de México, a propósito del día del periodista, decía, bueno, estamos listos, estamos tranquilos. No subestimaron, subestimaron al equipo de Venezuela, y hoy tienen que recoger sus palabras. Ahora, porque bueno, ya el periodismo deportivo es como otra cosa, ¿no? Ya hay los comentarios, los comentaristas. La prensa mexicana. Los días anteriores México está sobrado. Nunca venezolanos ha ganado, pero cuando perdieron, los comentaristas mexicanos destruyeron el país. Entonces, les llamamos, los técnicos, no sé qué cosa, siempre nos pasa, perdimos una capacidad crítica destructiva e insólita. Sí. ¡Guau! Sí, bueno, pero yo acabo de ver justo un video del periodista que se hizo viral, el narrador creo que es de ESPN, pero él no recoge sus palabras, solo dice que ganamos porque ellos se equivocaron en el penal. O sea, creo que es parte de lo que vemos incluso en el periodismo, en otras áreas del periodismo, quizás no entre colegas, porque no solemos pisarnos la manguera, como decimos, pero también lo vemos en el ámbito político, en el ámbito económico, en los que más me he desempeñado. Las reacciones siempre son desfavorables o favorables, pero yo creo que un periodista, Kiko, tiene que ser incómodo. Quizás él no es el mejor ejemplo, me atrevo a decirlo, pero hablo en cuanto al eje del ejercicio. Yo realmente me siento muy contenta conmigo mismo cuando resulto ser incómodo para alguien si estoy haciendo mi trabajo. Pero tú me miras a los ojos y me incomoda, ¿por qué? Es un oficio complejo, sobre todo en los tiempos de hoy, pero cuando tú te apegas a tu código de ética de periodista, cuando tú te mantienes, tratas de ser imparcial, porque obviamente la imparcialidad es algo difícil, todos tenemos nuestro corazoncito, pero cuando tú...